Música A la honor adelantabas con tu odio de amor, y en este día regonaba los misterios del Señor. A la honor adelantabas con tu odio de amor, y en este día regonaba los misterios del Señor. Música Ni el huracán te podía, ni la nieve te frenaba, ni el huracán te podía. Música Corrió calor estaba en tu esquina cada día. Música En tu esquina cada día, ni la nieve te frenaba. Música Un monumento de piedra, que vamos a enamorar, en el corazón de estrella, de donde debes estar. Música En el corazón de estrella, de donde debes estar. Música Música